La Secretaría de Salud Municipal adelantó en todos los puestos de salud una jornada de vacunación para niños, adultos y personas de la tercera edad. Jornada que busca contrarrestar las principales enfermedades que aquejan a las personas del puerto petrolero. El lema es promocionemos la vacunación y eso es una muestra de lo que está pasando hoy aquí. Todos los centros de salud públicos, malas IPS privadas que vacunan regularmente, hoy deben estar abiertas de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Para una vacunación que es gratuita, para unas vacunas que son seguras, son alrededor de 26 vacunas para un total de 21 enfermedades a las cuales estamos ayudando. El secretario además habló acerca de la importancia de vacunarse y los beneficios que los mismos trae para evitar enfermedades a corto o largo plazo. Lo más importante que hay en el tema de la vacunación de menores es el tema de la BCG, para el tema de tuberculosis, cuando los recién nacidos, en el tema de la triple viral, que es un tema importante para rubeola, sarampión, paperas, ese es el tema de la triple viral, para el tema de hepatitis B, para el tema de hepatitis A, para el tema de rotavirus. Hoy hay una vacuna muy importante que todavía estamos promocionando, lo que es la vacuna del BPH. La vacuna del BPH es aquella vacuna que le sirve en edad en el que las mujeres e inclusive algunos hombres comienzan la actividad sexual. Es para ese virus del papiloma humano que precisamente termina siendo generador del cáncer de service en la mujer. Esta serie de jornadas se seguirán adelantando en los puestos de salud durante la próxima semana y se espera que se programen otras tres jornadas abiertas al público en este año 2018.